Hola, hoy se celebra el Día del Medio Ambiente y en el MIM queremos enseñarte una entretenida forma de cuidar la naturaleza. Y para esto te vamos a enseñar a construir una bomba de semillas. ¿Una bomba? ¿De semillas? Sí, por leo, es que es como una explosión, pero débil. Y además, son muy entretenidas de hacer, porque las puedes fabricar con tus amigos o con tu familia. Ah, no es tan difícil. No es tan difícil, pero no solamente es algo entretenido, sino que está todo bien, muy bien pensado. Y precisamente lo vamos a ver acá. Porque tiene que ver con los distintos tipos de cultivos que podríamos lograr con esta fórmula. Ya veo, tenías todo bien preparado. Todo preparado. Perfecto, muy bien. Oye, mira, ¿y esta idea de dónde salió? ¿Se te ocurrió cuándo? No, no se me ocurrió a mí. No, no se me ocurrió a mí. De hecho, se le ocurrió a un microbiólogo japonés. ¿Japonés? Llamado Masumosu... Espérame. Me he enredado el nombre parece, a ver. Masanobu Fukuoka. Masanobu Fukuoka. Claro, con la idea de intervenir lo menos posible en la tierra. Masanobu comenzó a observar la naturaleza y a experimentar con diversas técnicas para desarrollar un método de agricultura natural que permitiera cultivar alimentos sin los impactos ambientales de la agricultura industrial. Ya leo, vamos a armar las bombas de semilla. Para eso hay que meter las manos en la tierra, así que te pido, por favor, guantes afuera. No hay problema, hay que desconectarse con la tierra. Y los materiales son los siguientes. Agua. Tierra, común y corriente, o puedes reemplazarla por arcilla también. Humus, pero no de garbanzo. ¿Qué es lo que es esto? De la caca que se obtiene de las lombrices. ¡Caquita lombriz! Si no tienen el humus, pueden reemplazarlo por tierra de hoja o compost. Y necesitamos también semillas. Te las puedes conseguir y si no las tienes, puedes ocupar algunas que tengas en tu casa. Como por ejemplo, semillas de limón o semillas de manzana, incluso de pimentón. Lo importante es que las semillas deben estar secas antes de usarse, como esta de pimentón que tengo en mi mano. Y la receta para estas bombas es la siguiente. Vamos a mezclar una medida o una parte de tierra con dos partes de humus. O tierra de hoja. O tierra de hoja, claro. Y luego agregamos agua hasta que nos quede una mezcla más o menos uniforme. Y mezclamos hasta que nos quede de esta forma. Como una pasta. Como una pasta. Un poquito espeso. Ya, Leo, ahora debes tomar un poquito de la mezcla, de tal forma que te quepa en la palma de la mano solamente. Eso, eso. Un poquito más. Un poquito más. Ah, como para hacer una cocada. Como para hacer una cocada, exacto. Mira, ahí quedó. Así de grande, ¿está bien? Está súper bien, Leo. De hecho, ahora viene el paso más importante de todos. Ahora debemos aplastarlo un poquito. Eso. Ahí, que no pierda su forma. Eso, ¿eh? Anda moldeándola de nuevo. Porque tenemos que agregar lo más importante. Las semillas. Las semillas, de veras. Exacto. Entonces yo te voy a agregar las semillas ahí. Perfecto. Y ahora vuelves a cerrar la bombita. De nuevo la cocada. Exacto. Se te queden todas en el medio. Es muy importante que queden las semillas en el centro. Porque tienen que estar protegidas de los pajaritos. Para que no se las coman. Ahora, Leo, que se encuentra en perfecto estado tu bomba de semillas. Debemos dejarla reposando unas 12 horas más o menos. 12 horas. Dejarla secar. Secar. Sí. Perfecto. Eso sí, mucho ojo. No dejarla directamente al sol. Ya. Muy bien. La dejamos 12 horas. La idea de este método de masa nuevo es ahora poder lanzar esta bomba de semillas. Y que comiencen a germinar con las primeras lluvias intensas. Oye, Leo, yo ya tengo varias listas. Mira, pero en mi caso, ¿cómo lo hago si lluvia en un departamento? Muy buena pregunta. De hecho, el concepto de esta bomba de semillas tiene que ver con que la naturaleza pueda seguir su curso. Así que si vives en un departamento, puedes dejarlas en un macetero y también esperar la lluvia. Esta técnica actualmente ha sido adoptada más allá de la agricultura natural. Y también tiene un rol importante en la reforestación. Por ser una técnica sencilla y económica para plantar árboles en lugares deforestados. Con esta técnica puedes plantar prácticamente cualquier semilla. Pero debes investigar bien el tipo de planta y el suelo del lugar donde quieras plantar. Y puedes reemplazar la arcilla seca con tierra del lugar donde tú quieras poner las semillas. Y Leo, si tu intención es reforestar, ten cuidado con las especies exóticas. Primero observa el entorno, ve que especies de plantas habitan el lugar. Y asegúrate de utilizar semillas de especies nativas, apropiadas para la zona. Y ¡Feliz Día del Medio Ambiente! 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 ¡Feliz Día del Medio Ambiente!